Que ole guachis, quiero contarles la historia de estas semillas que me estoy comiendo, estas semillas me las mandaron de tierra caliente, son las semillas de las calabazas que sembró don Pedro y que su esposa Juanita las lavó, las tostó en su comalito con leña y les echó a la cita y las dejó para chuparse los dedos, deliciosas, después las llevaron a vender al mercado y ahí en el mercado llegaron mis compas de te lo envío y me las mandaron directamente hacia allá, a eso se le llama apoyar al negocio, al comercio local y eso habla bien de mis paisanos de tierra caliente, es por eso que aquí arriba, para mis paisanos de Altamirano y Tlapehuala, les voy a dejar la dirección y los números de teléfono de las paqueterías que se están abriendo a partir de mañana, lunes, si Dios quiere, para si eres de por ahí, por esos rumbos y si te antoja algo de allá de tu tierra, en corto allí con ellos, con paquetería, te lo envío, te lo van a hacer llegar a la puerta de tu casa, vamos a echarle ganas paisanos, vamos a apoyarnos entre paisanos, que se hable bien de tierra caliente, yo quiero que se hable bien porque yo de allá soy, soy el huachico chino de tierra caliente, si señor, así que ahí les dejo la información y les voy a dejar también un videito de la paquetería de Altamirano, que ya va a estar en función y Tlapehuala también a partir del día de mañana, mientras tanto yo me sigo comiendo mi semilla, si señor un saxofónico banda yo le canto y le suspiro, a mi regio calentana que es jardín de amor a mi regio, mi territorio es mi ambiente y lo formo a tres estados, ellos son el mexiquense guerreres y bichuacano, este es mi cerro de la playa y comentan los que saben, que a que no lejos del agua significa tierra que arde, en el narajo y arcelias en la masa trabajando, y en San Cristóbal su feria es unión entre paisanos, la presa de palosatos beneficia sus canales, para que no falten pasto y florezcan sus bagiales, tirándaro de los chaves y también el tecubirco, de corazón son amables y a la mala son canicos, yo soy de tierra caliente, Chau! 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 Gracias.